Hola, yo soy Lissi y espero que estén súper 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 bien El día de hoy voy a reaccionar por segunda vez al K-Pop Y realmente me emociona porque la primera reacción que hice Me encantó El grupo que me recomendaron Y esta vez voy a reaccionar al BTS Que fueron ustedes mismos que me lo recomendaron En los comentarios de este video Así que yo los leo y lo hago Y sí, de verdad espero que les guste mucho mucho este video Y vamos a comenzar Ya tengo mi compu lista Ok, hay una de hace un mes que se llama ON Y tiene 118 millones de vistas Así que vamos a reaccionar a esa Ya empezó Este video es como de guerra Así que vamos a reaccionar Este me hizo una sonrisa en la cara Solo con el Sonido, ni siquiera Ni he empezado a cantar Solo la música ya como que Automáticamente O sea, yo creo que se ve en el video Me dio una sonrisa Una energía, no sé Ok, continuamos Ok, continuamos La hirafa ya atrás Que linda Se escucha genial Ok Ok, continuamos Ay, o sea, si está super genial Yo creo que sí me gustó el K-Pop Desde la primera vez que reaccioné al K-Pop Me ha gustado Y eso está genial Me gusta Y eso está genial ¿Cómo se escucha genial ¿Cómo se escucha genial No me gusta 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 Genial El video está genial Obviamente cuento una historia Y está muy bonito ¿Por qué se está metiendo en esa agua? ¿Qué pasó? No entendí ¿Qué está pasando? La palomita de la paz No, ¿qué pasó? Ay ¿Qué? Genial Genial Están pasando tantas cosas en el video Y la música y todo Que estoy intentando ver Entender Y sobre todo Que me estoy Muda Así que lo siento por eso Pero estoy disfrutando Y ustedes tienen razón Está genial Están geniales Está lleno de árboles ahora Está lleno de árboles ahora Sala Es newest De verdad me quedé sin palabras Está genial, está súper increíble Me dejaron con la boca abierta Me dejaron sin palabras, me dejaron sin audio Qué increíble Me encanta Voy a buscar otra y ya me veo como emocionada Está súper genial, la verdad me gustó mucho El video también está increíble Me gustó mucho y como que me quedé hipnotizada viéndolo Y casi no, hice comentarios Pero está muy hermoso Ahora voy a buscar una canción Un poco más antigua Este video tiene 7.8 millones de likes Y es que sí se lo merece, está genial, genial Ok, ahora sí Vamos a buscar una más antigua Ahorita solo me aparecen como las más nuevas Hay una aquí de hace dos años Tiene 649 millones de vistas Y yo la tengo que ver Se llama Mic Drop Así que la voy a ver Dice que es un remix Vamos a ver Listo Listo Tiene un remix Ah Si Ahorita solo me haré No No Imagínate Es Ahorita solo me haré No 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 y bailan genial y como que dan ganas de pararse y de bailar y todo está genial bailan increíble wow y 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 Oh Those moves Oh que genial oigan tenían razón gracias por la recomendación ahora me quedaré obsesionada gracias a ustedes que genial bueno yo sé que me queda muchísimo por ver y tal vez ustedes tenían una canción que querían que yo reaccionara y pues no lo estoy haciendo lo siento pero recuerden que abajo en los comentarios me pueden escribir la canción que ustedes quieren que yo reaccione o a otro grupo que ustedes quieren que yo reaccione todavía tengo varios grupos que ustedes ya me recomendaron y que tengo que ver otra cosa que quería decirles y les disculpas pero es que no puedo poner el sonido de la música aquí en mi canal no puedo ponerla youtube no me lo permite y me quita el video así que si van a tener que escuchar otro tipo de cosas por aquí lo siento mucho pero yo estaba pensando no sé ustedes no sé qué les parece que reaccionemos en vivo así puedo escuchar con ustedes ustedes pueden escuchar ustedes me pueden comentar me pueden contar un poco más y así me recomiendan en vivo todas las canciones que ustedes quieran y así yo aprendo un poco más de los grupos o sea esa es mi idea pero todo depende de ustedes si quieren verlo y si quieren que lo hagamos y si quieren que platiquemos un rato acerca de el kpop de BTS o del grupo que ustedes quieran así que eso lo dejo a ustedes aquí abajito en los comentarios me pueden decir si quieren yo creo que lo podría hacer por Twitch creo que sí yo bajé esa aplicación hace poquito no la sé usar o sea ténganme paciencia si quieren que hagamos en vivo hagamos en vivo y reaccionemos de cositas ténganme un poquito de paciencia porque tengo que aprender cómo usarla pero sí definitivamente me gustaría mucho porque aquí es un poco complicado con eso de del copyright y esas cosas o sea YouTube está increíble y no puedo utilizar la música y entonces ustedes solo me ven moviendo la cabeza a tal vez algo aburrido que yo ponga por aquí pero sí de verdad espero que les haya gustado mucho mucho este video se fue así like y también se pueden suscribir aquí abajito recuerden que en la descripción siempre siempre les dejo todas mis redes sociales por si quieren visitarlas darles like o seguirme y nos vemos súper súper pronto en otro video si quieren que reaccione a cualquier otro tipo de video déjenmelo saber en los comentarios y yo lo haré porque siempre los leo bye bye y y y Gracias por ver el video.